¿Cómo ves ahora este momento en el que vivimos? Ahorita regresamos a tu historia, pero es que me parece muy fuerte y muy contradictorio lo que ahora escuchamos del partido que se dice de izquierda en relación a la militarización de la seguridad pública, la CNDH, cuya titular es la hija de doña Rosario, diciendo no voy a meter ninguna acción de inconstitucionalidad de la reforma a la ley que aprobaron que claramente es inconstitucional. ¿Cómo vives todo esto? Pues mira, yo pensé que la de derechos humanos, esta piedra y barra, iba a realmente, yo dije, en un principio pensé, va a ser una piedra en los zapatos de este gobierno, o sea, no va a permitir ninguna violación a derechos humanos, efectivamente se va a poner de lado de la pacificación del país, no a través de la militarización, sino otro tipo de políticas y tal. Y bueno, ella llegó con ese equipo que venía trabajando desde doña Rosario, llegó a la CNDH, pero ya lo sacó a todos, ya no están ahí, entonces, bueno, pues ya, me parece, digamos, me parece una, 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 ¿qué te puedo decir, no? Este, yo creo que ahí hubo un gran error, digamos, el haberla, el haberla nombrado y todo lo que, todo lo que pasó, y sí, es, es, es no hacerle honor a toda esa, a toda esa lucha, ¿no? La historia. Que no es en contra de las Fuerzas Armadas, es simplemente para que efectivamente no vuelvan, ¿no? No vuelvan a estar en la calle, en labores, digamos, de seguridad pública, con lo que pasó en aquel momento, que fue ahora lo que repetían muchas compañeras y compañeros senadores de la mayoría, de Morena, decían, sí, no, ¿no? Decían, nos acordamos del 68, nos acordamos de Acteal, y nos acordamos de Ayotzinapa, y nos acordamos de tal, ¿no? Pero ahora tenemos un jefe de las Fuerzas Armadas que no va a ordenar esa represión, ¿no? Entonces, en primer lugar es, seguramente, yo estoy convencida que no va a ordenar ninguna represión de ninguna de esas situaciones. Pero no pueden legislar a título personal. Exactamente, estás cambiando leyes, o sea, para siempre. Digo, no para siempre, porque las puedes cambiar después, sí, pero estás cambiando mecanismos institucionales, ¿no? A unas Fuerzas Armadas que en este país, en nuestro país, desde hace muchísimos años, convenimos que las íbamos a tener para tareas de seguridad nacional, no de seguridad pública, y solo en situaciones extraordinarias de seguridad pública. Ya lo convenimos desde hace muchísimos años, ¿no? Las primeras constituciones. Entonces, estás cambiando ese, digamos, ese acuerdo, y además lo estás cambiando en siete días. O sea, lo estás cambiando sin dar oportunidad al gran debate nacional que tendría que haber sobre cómo vamos a enfrentar todos juntos los problemas de inseguridad. No, ahí están todos los datos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues no puedes hablar de evidencia porque el gobierno no hace caso a la evidencia, ¿no? Entonces, es nada más yo digo que hay otra información. Cuando decir, a ver, pues aquí están los datos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, los desaparecidos, pues ahí están las organizaciones de madres, ¿no? Que se han incrementado en este exceso. Exactamente, y que se han venido incrementando porque desde Calderón, pues hemos tenido a las Fuerzas Armadas haciendo labores de, digamos, civiles, ¿no? Que tenemos una responsabilidad. Entonces, además, yo creo que estoy segura, o sea, una de sus grandes apuestas era ¿por qué la gente votó por él, por este presidente cuando él decía voy a sacar a las Fuerzas Armadas de las calles, ¿no? Y la gente votó por él a pesar de que tiene la mejor impresión de las Fuerzas Armadas. Es la institución que mejor calificación tiene. Cuando sacan las cifras de es que la gente confía, pues sí, siempre ha confiado. Siempre ha confiado. Pero Calderón también confiaba. Siempre ha confiado y votó por ti que tú les dijiste que los ibas a sacar de las calles, ¿no? Exactamente tenía la misma valoración. Sí, sácalos porque no es su chamba, ¿no? Porque además, efectivamente, lo tenemos en la mejor impresión. No hacen un match en esto, ¿no? No hacen un match para tomar estas decisiones. Y bueno, pues ahora incluso tomar una decisión que es una votación, digamos, en términos de una votación calificada de reformar el quinto constitucional, perdón, el quinto transitorio, ¿no? De la formación de la Guardia Nacional para imponerle al siguiente gobierno pues la misma situación. O sea, ¿de dónde? ¿Por qué ese nivel de... Pues sí, tenemos que decirlo, de autoritarismo, ¿no? De aquí se van a hacer las cosas como yo digo. Y efectivamente, estamos hablando del Ejecutivo. Yo dejo a las Fuerzas Armadas que reciben órdenes y hacen lo que tienen que hacer. No voy a hablar sobre eso. Estoy hablando del Ejecutivo, ¿no? Que está resolviendo que va a mandar a 500 mil soldados a las calles de nuestro país para pacificar. Y que se queda con la prisión preventiva oficiosa. También, ¿no? No legaliza ni regula las drogas, ni el cannabis que podría... O sea, es decir, todos los caminos de pacificación distinto está decidiendo que por ese camino no. ¡Gracias!